¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más En esta ocasión pues quiero platicar acerca de las memorias o USBs que envío a los clientes que me compran los samples Ya sea para la Roland SPDS-X o para la Alesis o la Yamaha o cualquier otra máquina que use samples formato web Más que nada pues me han llamado algún par de clientes Preguntándome que pues cuando conectan su memoria no identifica la memoria o no lee los samples Más que nada esto pasa porque todos los samples que pongo en el USB son sonidos que están en categorías en cada folder Entonces si yo pusiera todos los samples en el USB o la memoria sin ponerlos en orden o en categorías Pues se revolverían todos los samples y cuando lo estén buscando en la máquina se les van a revolver Van a tardar mucho para encontrar los sonidos ¿No? Entonces la manera que hago es que cuando pongo todos esos sonidos en los folders en categorías Como va la categoría de pedales, de bombos, categoría de tarola Entonces lo que pueden hacer cuando reciban el USB o la memoria Lo que tienen que hacer es conectarlo a su computadora y bajar todos los samples o sonidos a su computadora Y de ahí ustedes van a escoger solamente los sonidos que vayan a ocupar para instalar en su Roland SPDS-X En la ALSYS o en la Yamaha no sé si los lea con TOID folders en la memoria o los USB No lo he calado, no sé si los lea en ese tipo de máquinas Pero yo lo que sé es que en la Roland SPDS-X pues no te los va a leer porque son muchos folders Y no están como quien dice afuera de los folders Si estuvieran afuera de los folders la máquina si te lee los sonidos En la USB o la memoria te los lee la máquina Entonces como les digo lo que pueden hacer es bajar los sonidos a su computadora Y de ahí escoger los sonidos que quieren programar en la SPDS-X No creo que pasen arriba de 20 o 25 sonidos que ustedes elijan Y de esa manera cuando ustedes estén buscando los sonidos No se les haga mucho, muchos sonidos en estar buscando, no se les revuelvan De esa manera ustedes pueden conectar la memoria sin los folders Solamente los sonidos que van en la memoria y ya lo conectan en la parte de atrás de la máquina Y ustedes ya encuentran los sonidos de esa forma Porque como les digo si están en folders la máquina no va a leer los sonidos Si están en esa categoría de folders Lo que pueden hacer también es como les digo Muchos que compran la Roland SPDS-X viene un programa o un CD Que ustedes instalan en su computadora Y ustedes abren ese programa Y automáticamente aparece el cuadro de la máquina De la Roland SPDS-X Aparece el cuadro con los 9 pads Y de esa forma ustedes van eligiendo los sonidos Y los van aventando a cada cuadro Según el banco donde hayan elegido para programar los sonidos Por ejemplo si eligen los 3 Toms de arriba Buscan en los folders donde dice Toms De la memoria O si ya los bajaron en su computadora Buscan la opción donde están todos los Toms Y ustedes eligen los sonidos, los Toms Y los avientan a los 3 pads Si quieren abajo la tarola Van a la sección de tarolas Agarran la tarola y la hacen La avientan en el pod donde va a ir la tarola Entonces de esa manera es como pueden ustedes programar los sonidos O como les digo de la otra forma Pues sería la memoria Si no tienen computadora Pues no sé Buscar a alguien que les pueda transferir algunos sonidos Bajar los sonidos Y otra memoria Usar otra memoria Y ustedes transferir los sonidos que quieren usar en esa memoria Para conectar en la Roland SPDS-X Como les digo yo no sé si en la Yamaha O en la Alesis trabaja igual Que solamente estén los sonidos fuera de los folders O usualmente los pueda leer también con folders En el caso de la Roland SPDS-X Pues no los lee Porque están como quien dice en categoría los folders Y no alcanza a leer los sonidos de cada folder Entonces tienen que estar afuera de los folders En la memoria Para que los pueda leer en la Roland SPDS-X O como la otra opción que les dije Bajarlos a su computadora Y de esa forma ustedes van escogiendo los sonidos Y los van poniendo en el cuadro Cuando abran el programa donde está programada la Roland SPDS-X Y ustedes pues ya van escogiendo los sonidos a los cuadros Más que nada este video es para Para todos aquellos que tienen alguna duda Que les he enviado los sonidos O los samples También los he enviado por medio de un link Los pueden descargar en su computadora Si tienen internet Pues los descargan en su computadora Que viene siendo casi lo mismo Entonces para los que quieran ordenar los samples O los sonidos formato WAVE Háganmelo saber Aquí en la descripción de abajo voy a dejar mi Whatsapp Mi correo electrónico Y las páginas donde me pueden seguir Por supuesto me pueden seguir en Instagram Arreglos de Poca M También me pueden seguir en Facebook Arreglos de Poca M Por supuesto no olviden suscribirse a esta página Suscribirse Dejar su like Comentar aquí abajito Y por supuesto También tengo disponibles los presets Para los Roland Octopath SPD-30 Los que quieran ordenar también los presets Y pues los samples también están a la venta Así es que Para los que quieran ordenarlo Aquí voy a dejar la información Aquí abajo en la descripción Como les comenté en otros videos Cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores Voy a regalar algunas memorias Con los presets O con los samples Así es que Pues ojalá lleguemos pronto A la meta de los 10.000 suscriptores Para poder este Rifar estos Memorias Samples Para Para alguno de ustedes Que sea el ganador Ok Muchas gracias Como siempre les digo Éxito para todos ustedes Y nos vemos en el próximo video Muchas gracias Bye Bye